Tauro, vamos con los mensajes de estos maravillosos ángeles, bueno, junto también a mi hermosa gatita Mary, que apoya a Ceder en la investigación de las enfermedades raras, poco frecuentes, poco conocidas, bueno, vamos a ver en estos momentos el corazón y un mensaje de un gatito a una gatita. Bueno, tenéis el gatito o la gatita emprendedor o emprendedora, estáis a punto de emprender nuevos proyectos relacionados con los estudios o la educación en general, tendréis la inspiración para llevarlo adelante. Bueno, estáis en un momento emprendedores, sobre todo pues las personas que estén llevando proyectos hacia adelante, pero también pues todo lo que esté relacionado con los estudios, el aprendizaje, en general digamos, tendréis la inspiración que necesitáis en estos momentos pues para llevar todo eso hacia adelante. Que os dice el corazón, un secreto tuyo o de alguien a quien quieres sale a la luz próximamente. No debes de tirar la toalla, lucha por lo que tú crees, bueno, sobre todo este mensaje os está diciendo que un secreto vuestro o de alguien a quien queréis mucho, pues va a salir a la luz próximamente. Y digamos que no debéis de tirar la toalla, que debéis de luchar por aquello en lo que creéis, digamos, sobre todo si es en lo sentimental, porque digamos que aquí es el corazón rojo. Para sanear tu situación financiera lo primero que debes hacer es confiarnos tus preocupaciones relativas al dinero. Nosotros te guiaremos para enseñarte cómo lograr y aceptar la abundancia. Juntos conseguiremos arreglar tu situación financiera tan pronto como lo desees. Lluvia de abundancia, pero también, como dicen los ángeles, para sanear esa situación que estéis viviendo, pues tenéis que confiar esas preocupaciones a los ángeles también con esas peticiones que hagáis. Para que ellos os puedan guiar y enseñaros a lograr y aceptar también esa abundancia que pueda llegar a vuestras vidas, que conseguiréis arreglar la situación que estéis viviendo, sobre todo si es la economía lo que os preocupa, tan pronto como lo deseéis. Pero sobre todo, pues con la ayuda también de los ángeles y digamos, pues confiando también en que esa abundancia llegará a vuestras vidas, pero que también pues la aceptéis también, digamos. Gracias mi hermosa gatita Mary y bueno, ya sabéis que estos mensajes sobre todo son para apoyar a estos grandes, valientes, guerreros, luchadores. Gracias.